Por lo que te digo, que no vas a tener ni idea de lo que hay. Vas a flipar cuando lo veas. Yo creo que le va a encantar. Es más, va a querer ir. No digo más. Pero papá, ponlo ya, venga. Ponlo ya. A ver, lo pongo ya. Dame el pensaje, dame el pensaje. Vamos a ponerlo ya. Venga, comenzamos. ¡Bien! Eso te gusta, ¿eh? ¡Hola, blogueros! ¿Cómo estáis? Bueno, hoy tenemos un vídeo súper, súper especial. Como os gustó tanto el vídeo de Arantxa reaccionando a nuestra boda, hoy tenemos otra vídeo reacción, ¿vale? Las tengo las dos aquí sentadas. Mari sí que sabe de qué se trata, pero Arantxa no tiene ni idea. Ahora mismo os vamos a enseñar de qué va. ¡Hola! Bueno, bienvenidos a FamilyFablog. Tenemos una sorpresita para Arantxa, un vídeo reacción para ella. No sabe todavía de qué se trata. Fijaros lo que hay por aquí. ¡Uh! Tenemos el pendrive donde está toda la información. Vídeos, fotos, muchas cosas. ¿Tú qué crees de qué se trata, Arantxa? Arantxa, ¿qué crees que hay ahí dentro? Oye, está bien. Arantxa lo olfatea, lo olfatea piensa que si olfatea no lo puede averiguar lo que hay. Que tiene fotos. ¿Fotos qué? Fotos y vídeos tendrán, ¿no? Es el que piensa que tiene. Escucha, vas a flipar porque tú esto no lo habías visto nunca, ¿vale? Las fotos de boda puede ser que alguna vieras en algún álbum, pero esto no lo has visto nunca. Por lo que te digo que no vas a tener ni idea de lo que hay. Vas a flipar cuando lo vea. Queremos ver tu reacción. ¿Y tú qué opinas? Yo creo que le va a encantar. Es más, va a querer ir. No digo más. ¡Uh! A ver, lo pongo ya. Dame el pantalla, dame el pantalla. Vamos a ponerlo ya. Venga, comenzamos. Prepara aquí para reaccionar, ¿eh? Hmm, espérate un momento. Espera, oye, ¿eh? ¿No puede verlo todavía? Venga, va, venga. Sí, venga, va, míralo, míralo. ¿Cómo hay? ¡Luna de miel! Yo ya tengo una foto vista de esta luna de miel, mía. ¿Pero cómo que? Ve. ¿De dónde ha sacado la foto? Oye, este aquí. ¡Ah, claro! Esta foto. Fíjate, fíjate. Sí, sí, sí. Bueno, única foto que has visto en tu vida, ¿verdad? Única de la luna de miel. Creo que sí. Bueno, bueno, bueno. Pues, ¿estás preparada para viajar, entonces? Sí, vamos a viajar. Oye, ¿sabes dónde ha sido eso? ¿En qué ciudad, país o algo? ¿Se tienen idea? Déjame pensar un momento. A ver si me lo has dicho. Hmm, ¿Santo Domingo? ¿Qué más? Por ahí, por ahí, por ahí van las cosas. Por ahí. Bueno, ¿listas? Yo ya estoy lista. ¿Comenzamos? Comenzamos. Venga. Voy a tapar los ojos porque aquí salen un montón de fotos. Vamos a ver, vamos a ver. Uh, aquí tenemos un montón de fotitos. Pintaron, pintaron. Bueno, primer foto, Arantxa. ¿Ya? Sí. ¿Mira? Uy, ¿a dónde hemos llegado? Mira, Arantxa. Esa es la habitación del hotel, ¿no? Obviamente, obviamente, estamos padecidos donde estamos, en Valle Ibe, ¿vale? Toma ya, Valle Ibe. Es muy dominicana, chulísimo, por cierto, nos encantó. Bueno, pues, esta era nuestra habitación, ¿vale? Voy a seguir mostrando un poquito más el hotel. ¿Eso es un pato? Sí. Es un pato que nos venía a visitar, fijar, nos venía a visitar en el desayuno. Siempre estaba ahí, dijimos, venga, vamos a hacernos una foto a nuestro amigo que nos viene a visitar todas las mañanas en el desayuno. Todas las mañanas venía el patito ese, bueno, el pato o el bicho que sea. ¿Qué te parece un pato? Una especie de pato ese, vamos a ver. Venga, siguiente. A mí ni el pato tiene que ser. Mira, mira, mira ya tu padre, mira esta foto. ¿Qué te parece? Fijaros, Arantxa, ya estaba instalado aquí, ¿eh? Ya estaba instalado. Bueno, ahí me tenéis tomándome, no sé lo que haces yo, una piña colada, no me acuerdo lo que era. Primer día en la playa, ahí, guay. Primer día de playa. ¿Qué te parece? Un pocotero eso. Yo también estaría igual. ¿Sí? Bueno, siguiente foto. A ver, ¿qué te parece? Mira, mira quién está ahí. Mira, ¿qué te parece? ¿Dónde estabas ahí tú? Estaba en el spa del hotel. Fijaros, eligiendo el tratamiento que me iba a hacer. Yo como me hice mal en mi figura. Me hice varias cositas en el spa, súper chulo. Guay, 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 guay. ¿Qué te parece tu madre? Que jovencita estaba allí, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Y más flaca, sobre todo, más flaca. Bueno, siguiente foto, venga. Uy, bueno, bueno, bueno. Ah, bueno, 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 bueno. Es súper instaladísimo, eh. Ahí, ahí va, ¿no? Venga, Ángel, mira eso. Claro, teníamos una piscina ahí. Ahí, tumbado. Para ahí. Es que el caribe es lo mejor de lo mejor. Estoy deseando poder irme otra vez al caribe cuanto antes. Quiero decir una cosa. Mira. A ver. Ya estaba aquí color chocolate. Y aquí, rojo con un tomate. Claro, claro. Del solaco que hacía allí. Ahí en la cara. Te voy a poner otra fotito, otra fotito. Mira dónde estamos ahí, tu padre y yo. De relax. Super de, como dices tú, de... ¿Cómo dices tú? Sí, de cool ahí en el jacuzzi. De chill, dices tú, de chill. Toma ya. He estado en una de las fotos que más me gusta. Ahí metieron el jacuzzi. Fijaros. Oye, qué joven estaba ahí, Ángel, ¿eh? Mira el mar caribe que se veía al fondo. ¿Veis el mar caribe que se veía al fondo? Y mirad qué jovencito que éramos. Mirad, mirad. Qué jovencito, por favor. ¿Qué tienes que decir a esta foto? Que nos guste, que aquí estaría... Y una muy mojita ahí. ¿Verdad? Bueno, pues siguiente foto, veréis. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos nuestro riso. Qué bonito. Aquí está buenísimo. Creo que hay dos o tres fotos del hotel. Fijaros el paisaje, la... Bueno, toda la selva. A ver, a ver, a ver. Muy selvático, muy chulo, muy chulo. Era una auténtica pasada el hotel, ¿eh? Tengo que decir que era una auténtica pasada. ¿Qué aparición de ahí? Esto aquí, mirad, mirad. Oye, roja como un tomate también, ¿eh? ¿Qué tienes? Sí, sí, sí. Una auténtica pasada como un tomate. Sí, sí, sí. Pues nada, ahí estaba esperando, creo yo, para hacer deporte a la piscina que venían los monitores cada dos por tres. Y estábamos por hacer ahí, este, aeróbic. Oye, ¿tienes ganas de ir a ese hotel, Ancha? Sí. Sí. Venga, va, otra foto. Otra foto, venga. Uy, Ángel. Bueno, aquí estoy ya, empatado, gordo, bañador. Seguramente sería por la tarde y estamos esperando para cenar. Bueno, esta foto es normalita, ¿no, Arantxa? Sí, sí, sí. Para cenar eso, parece que es tres días. Mira esta que ha aparecido ahí. ¿Qué ha aparecido ahí? Ahí ya creo que estábamos al tercer o cuarto día porque estoy en rojo. Aquí, fijaros donde está, Mari. Tomate, tomate, tomate andante. Está aquí, negra, con un tizón, debajo del chamizo. Esta foto es espectacular. Tomate, como un tomate andante. Tomate, tomate. Es un tomate andante. Pues fíjate, a ver ahora. Bueno, es que a tu padre lo encontramos siempre en esa postura. Sí, 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 sí. Fijaros, por favor, ¿eh? Es que todo el día se ha tirado así, toda la semana. Otra foto mía. Aquí estoy súper estresado. Ahí no sé lo que me pasaba, que digo, no puede ser. Tengo mucho estrés y me quiero volver a España. A ver, foto. ¡Uy! ¡Uh, a ver! Aquí, otra vez. Fijaros qué cara tenía de chiquillo, ¿no? Ahí en la barra, tomando cofresquito. ¡Ay! De chill. Esto ha sido un viaje de relax. Bueno, no, también hicimos excursiones. A ver si mostramos algo por aquí, que aparezcan ya. Y os mostramos a dónde hemos ido de excursión. ¿Alemos al Caribe de Arantxa o qué? Bueno, aquí, fíjate, fotos del hotel, ¿vale? Del hotel, así, bueno, de la... Madre mía, es que es el paraíso, es el paraíso. Fíjate, mira, un restaurante que había varios tipos. Este es el mexicano, que se llamaba Santa Fe, ¿vale? El mexicano, el gris. Luego había otro, mira, el italiano, con eso. ¡Qué chulo, eh! Y luego también está, mira, Arantxa, ¿cuál? ¡Japonés! ¡Este es un japonés! ¡Qué! ¡Eso, que gusta, eh! Sí, porque Arantxa está deseando, deseando ir a Japón, ¿verdad? Sí, porque a mí me encanta la cultura japonesa, me encantan los animes, quiero probar el ramen, la comida, la comida japonesa, y quiero ver todo, quiero ver el Japón. Oye, pues este restaurante te hubiera gustado, ¿eh? Sí, es muy chulo, muy chulo. ¿Cómo se llamaba? ¡Uy, te ha quitado! Mira, mira, ahí está, ahí, no sé, ahí está, excepto en el restaurante, en el restaurante japonés. Aquí está el restaurante japonés, aquí, fijaros, estaba con este chico que nos atendió súper bien. La verdad es que fue una maravilla de viaje, ¿eh? ¿Nos atendieron? Bien, no, los reguetes siguientes. Hemos ido varias veces al Caribe, esta fue la primera vez que fuimos, pero deciros que fue la mejor. ¿Pero qué haces tú ahí, papá? A ver, ¿lo qué es eso? Bueno, esto es un concurso que había de kayak, que teníamos que cruzar la piscina, y al otro lado nos ponían una cerveza, que aquí se apreciaba, y teníamos que bebernos la cerveza. Deciros que salí ganador, salí ganador del concurso porque crucé el más rápido. De todos, la piscina, ¿verdad? Yo creo que hay un vídeo por ahí, está súper chulo, fue súper divertido, te digo, ¿eh? Venga, vamos a ver más fotitos. Vamos a ver. Mira, mira, esta, aquí ya empiezan nuestras primeras excursiones. ¡Guau! Está una de mis fotos preferidas. Ahí fuimos a la isla de Saona, en una especie de barco de lancha rápida. Ahora, ¿vale? Fijaros el color del mar, ¿eh? Fijaros el color del mar. Turquesa total. ¿Qué tienes que decir a esta foto? Que se ve muy chuli, se ve muy chuli, porque mirad, mirad. A ver, a ver, ¿qué me muestras? A ver, arancha va a ser una punta. ¡Celeste! Y aquí cambia de color, ahí. Claro, porque es más profundo ahí. Claro, no, 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 es el coral. Se ve de color, se ve de este color, porque el coral blanco que hay debajo, ¿vale? Al reflectar con el sol y con el agua, se ve tan ese color típico del Caribe, que es... Mira, 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 ¿qué te parece? Ahí estábamos de gran para la isla, ¿eh? Ahí estábamos de gran para la isla. Fijaros, está en la isla de Saona. ¡Ay, pasada! Sí, es el paraíso. Espectacular. Arancha, ¿qué? Mira, ahí está con la isla. ¿Qué te parece? Fijaros, Mari, está negra con un tizón. Aquí ya hizo efecto el sol. Ya hacía varios días que estábamos ahí, ¿verdad? ¡Y mira, arancha! ¿Qué? Esa es la foto que dices tú, ¿no? ¿Qué son? Son pájaros. ¿Estos? Son loros, ¿no? Guacamayos, loros. Mira, ahí está. Mira el hotel. Bueno, aquí... ¡Mira! ¡Ahí está papá! Todos los guacamayos. ¿Qué te parece esta foto? Que está muy chuli. Y que me gustan esos pájaros. ¿Te gustan los guacamayos? Bueno, aquí es donde está... Esto es una especie de mercadillo, ¿no? Sí, de mercadillo que fuimos a pasear. Nos íbamos a Santo Domingo, creo. ¿Verdad, Ángel? Puede ser, puede ser. ¿Aquí qué tienes que opinar de esta foto? Que tiene muchos cuadros. La verdad es que artesanía de ahí de Valle Aire. ¡Uy, esto estaba chulísimo! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bonito! Fíjate, fíjate, arancha el color. ¡Qué bonito! Aquí está Teletia, aquí está Azul y aquí está Nino. Esto era como una cueva, ¿verdad? Como un cenote. Parece una galaxia. La verdad que sí, ¿eh? Parece una galaxia. Esto se llamaba el lago de los tres ojos. En la capital, en Santo Domingo. Chulísimo, chulísimo, la verdad. Hicimos ahí una excursión guay. También fuimos a conocer la casa de Colón, allí. Y creo que hay alguna fotito por aquí. Mirad, vamos a ver más fotitos de esto. A ver. Bueno, mira, sigue el lago. Bueno, pasa, pasa que ya lo hemos visto, está en el lago. ¡Mira! 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 ¿Qué es eso? ¡Mira! Me parece muy mono. ¡Qué bonita! ¡Ay, que te muerde! ¡Ay, qué es eso! ¡Mira! 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 ¡Mira la foto! ¡Ahí estoy negociando yo, a ver, para llevarme esa figura. Fijaros, la artesanía. Es que estaban chulísimas las figuras esas, ¿eh? Sí, sí. Estaban muy chulis. Creo que le compramos a este señor, le compramos tres o cuatro, ¿no? ¡Uy! ¡Mira, mira lo que me acaba de pasar! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¡Ah! Esto, Arantxa, tiene una explicación. Esto, esto, cada tienda que entramos, tu madre y yo, para comprar, al lado de la puerta, en Santo Domingo, ¿eh? Al lado de la puerta, tenían una especie de chiringuito para que la gente se tomara su ron con Coca-Cola. Era típico. Estaban todos los turistas con ron. ¡Mira! ¡Mira! Eso estaba todo preparado para los turistas. Me imagino que para los locales no será. Pero para los turistas, los lugares donde se vendía la artesanía típica y eso, teníamos en la puerta para beber ahí. Lo que quisieras. ¿Qué te parece, Arantxa? Oye, estaba muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, aquí, mira, fíjate, aquí estamos ya en la casa de Colón. Fíjate, ahí estamos. ¿Qué te parece? ¿Tú de la casa de Colón? Sí, eso. Ahí. Ah, vale, vale, sí, es verdad, es verdad, sí era el ron. Vale, mira, sí, ahí está. ¡Diganos, qué cañón! ¿Eh, Arantxa? Mira qué cañonaco. ¡Cañonaco! 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 ¡Justo a la parada! Bueno, bueno, y esta otra excursión que hicimos. ¡Qué hermoso! Altos de Chabón. Altos de Chabón, sí. Altos de Chabón, sí. De hecho, Arantxa, sí, tú has estado ahí en Altos de Chabón. Sí, en Altos de Chabón ha estado, pero yo algo no recuerdo, ¿eh? Vamos a tener que volver allá. Vamos a tener que volver. Venga, excusa perfecta para irnos al Caribe. Sí, excusa perfecta. Venga, a ver si vemos algo más bueno. Aquí ya seguimos. Mira, en los Altos de Chabón. En los Altos de Chabón hacía un baile típico. Sí, sí. Con una de las chicas de danza. Una roja de cimenta, mira, ahí estoy yo también. Esta zona me encantaba. Era un pueblo colonial. Mira, prácticamente bien vestidas. Preciosa. Fíjate, es una pasada. Son guapísimas, ¿eh? Sí, sí, sí. Súper, súper guapas las ropas. Son guapísimas. Pues nada, eso. Bueno, 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 bueno. Eso sabe lo que es. Atención. ¿Sabes lo que es eso? Otra excursión que hicimos. Eso, 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 eso. Un buggy, tipo buggy, así. Un buggy, un buggy. Bueno, pues, ¿sabes quién lo conducía? A ver, voy a hacer pito, pito, gorgorito. Pito, pito, gorgorito. ¿Dónde vas tú? Tan bonito. A la era verdadera. Pim, pod, fu. Era, mamá. Pues sí, lo conducía yo. Aunque no lo sabía. Lo sabía. Porque a mí no me gusta mucho conducir. Pues esto lo conducía yo. Mirad, mirad. Lo que dijiste, lo conduzco yo. No he pasado más miedo en mi vida de cómo conducía ese buggy, ¿eh? Increíble. Bueno, sí, la verdad que iba bastante rápido. Estaba súper chulo. Había charcos, había muchas cosas por ahí. Y a ver, fíjate. A ver, mira, a ver si vemos algo más de ahí. Uy, que me he metido en un sitio. No sé dónde me he metido. A ver, trae. La siguiente foto, Arantxa. Ahí, vamos a ver. Siguiente. Mirad, mirad. Aquí está con el casco. Fijaros. La prueba de que yo conducía, ¿eh? Conducía. Ya no me gustó más. Ya no me gustó. Ya no me gustó. Ahí no es de tierra. Fijaros el barro que hay. Mirad, la rueda. Se llenó. A ver, ¿qué más? ¿Qué hay alguna más, Arantxa? Continuemos, continuemos, continuemos. Fijate cómo quedaron las piernas todas las barros. Las piernas y las barros, ¿eh? ¿Qué te parece? Aquí, mirad, aquí estáis en la playita. Playita. Playita tan a gusto. Está perfecta el mar Caribe. Es perfecto, de verdad. Me gusta mucho. Bueno, ¿qué te parece si vemos algún videíto? Esto ya sigue siendo hotel. Más hotel y más hotel, ¿no? Pues ya visitamos algún vídeo para ponerlo, ¿eh? Sí, yo creo que hay algún videíto. ¿Dónde es este lugar? ¿Este es un hotel? ¿Este es un hotel? Fijate qué chulo, ¿eh? Fijate. Sí, sí, había peces, había patos, muchas especies, ¿eh? A ver si... Bueno, yo creo que vamos a mirar algún videíto ya. ¿Tenéis ganas de ver algún videíto? Venga, vamos a verlo. Un momento de los vídeos. Venga, empecemos. No tengo nada más que decir. Empecemos. Empecemos. Yo creo que vamos a empezar por papá en la canoa, que lo he encontrado aquí. Lo vamos a ver ya mismo. ¿Tienes ganas de ver a papá cómo manejaba la canoa? Papi. No te vas a creer, ¿eh? No te vas a creer. Venga, ven, 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 para acá, ven, para acá. Bueno, preparados. Vamos allá. No tiene muy buena calidad, pero queremos que lo vean, porque... Madre mía, aquí estoy yo. Es que, tener en cuenta que... Fijate, tienes que coger la cerveza, bebérselo súper rápido y cruzar la piscina otra vez, ¿no? Esto lo grabamos con un móvil de hace, ¿cuánto? 11 años, ¿no? 11 años, claro. Mira, 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 ¿eh? Mira, mira cómo voy. Negro que iba ya, ¿eh? Negro, negro, búfilo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Muy bien, me parece muy bien. Me parece muy bien. Ahí sigo, ahí sigo. Bueno, deciros que gané el concurso, ¿eh? Mirad ahí cómo me están esperando. Mira cómo me están esperando. Llego, llego, no llego, llego, no llego, llego, llego. Llego, llego, llego. Llegaré, no llegaré. ¡Llegó! Y ahí llego ganando el concurso. ¿Qué te pareció? Oye, a mí me gustó, me gustó. Bueno, yo voy a ver qué más os puedo mostrar. Yo tenía otro por aquí, esperaros. Ese, ese es el que yo quiero ver, mamá. Este ya. ¿Cuál, cuál? Ese que voy yo conduciendo, mamá. Y aquí está tu madre conduciendo un buggy por la selva. Pues fijaros. ¿Prepararos? Fijaros, fijaros esto. Madre mía, sí que iba rápido. Madre mía. ¡Uy! ¡Zuli! Oye, está muy chulo. Me siento dentro, muy chulo. Oye, ¿qué te parece tu madre cómo conduce el buggy? Oye, iba muy bien. Oye, mira, 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 ¿eh? Y súper veloz. ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! La verdad es que decido que está grabado con un móvil de hace 11 años, ¿eh? Demasiado bien se ve. Fíjate, ahora se va a ver cómo aceleró. Ahí había charcos de todo y yo los pasaba como si nada. ¡Como si nada! ¡Como si nada! Yo me acuerdo. Oye, esto quiero volver a hacerlo, ¿eh? Pues nada, cuando quiera. Yo, cuando quiera. Quiero volver a hacerlo. ¡Estoy yo! Oye, muy chulo. Fijaros la selva, la velocidad que pasaba. Pasé miedo, realmente pasé miedo, ¿eh? ¡Qué insagirado! ¡Qué insagirado! Si íbamos ahí solo nosotros, no había nadie más ahí, súper a gusto. Bueno, lo pasamos bien, ¿eh? La sonrisa esta que ha salido ahí, lo dice todo. Lo pasamos, genial. Y el próximo viaje, pues, ya sabes, Arantxa, un buggy. Sí, un buggy. Sí, hay que hacerlo. Oye, tu padre estaba un poquito más despacio. No se lees tanto. No se lees. ¡Espérate! Yo me acuerdo perfectamente. Mira, mira los charcos que había ahí. Y tu papá. ¡Qué bien un charco! ¡Espera, espera! Mira que ahí viene gente, viene gente. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Fijaros, fijaros, casi la atropella. No, no, todo, todo, la verdad. Lo pasamos muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué es? ¿Qué te ha parecido nuestra luna de miel? Arantxa. Que ha sido muy divertida, muy rara y... ¿Rara por qué? ¿Rara por qué? ¿Rara por qué? No sé. Porque la tenemos que repetir contigo, ¿eh? Eso seguro. Oye, sí, lo tenemos que volver a hacer. Bueno, a vosotros, ¿qué os ha parecido contarnos, contarnos si os ha gustado? ¿Dejar muchos likes? Sí, sí, definitivamente tengo que ir. Y vosotros darle like si queréis ir también. Bueno, chicos, si queréis más vídeos de estos reaccionando a viajes nuestros y a fotos, por favor, dejar un montón de likes. Vale, dale un montón de likes. Y también suscribiros, que es gratis. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.